Brasil volvió a crecer después de dos años de severa contracción económica, pero los analistas aún creen que es prematuro decir si el país salió de la peor recesión de su historia. Puede haber una rápida recaída. Es un alza todavía insegura, aún tímida y desequilibrada, porque está muy apoyada en apenas uno de los motores de la economía brasileña, que es el agronegocio. El Producto Interno Bruto de Brasil registró en el periodo de enero-marzo una expansión de 1% respecto al trimestre anterior en el que retrocedió 0,5%. Es el primer resultado positivo después de ocho trimestres de contracción, con derrumbes de 3,8% en todo el año 2015 y de 3,6% en 2016. El crecimiento podría ser frenado por la crisis política generada por las investigaciones de corrupción contra el presidente Michel Temer. En este tumulto político, en esta incertidumbre política, esas reformas van a ser sacrificadas, van a ser aplazadas o van a ser modificadas. Y es una pena, porque esas reformas estructurales podrían de hecho elevar el PIB potencial de Brasil, elevar el ritmo de crecimiento. Se prevé un crecimiento del PIB en torno al 0,5% este año, pero las acciones ante los temores de parálisis política aumentan. Y la semana pasada, Standard & Poor's amenazó con rebajar la nota de riesgo de Brasil.